Hola amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre Bienvenido una vez más a mi canal Adicto a los Perfumes Si por primera vez estás viendo uno de mis videos Te invito a que si te gusta el video lo compartas Para que otro tipo de personas que estén buscando de estos perfumes Se enteren y bueno, así nos ayudamos a encontrar nuevos aromas Bueno, el día de hoy le vamos a hablar de perfumes que a mí me evocan a la playa, a mi país Que es un país del Caribe y me evoca eso, estar en el mar, como caribeño Y bueno, vamos a ir sin dar mucho rodeo a los perfumes que les traigo hoy Que tengo varios que son así, pero bueno, algunos que les traigo hoy De la casa de Bvlgari le traemos el perfume Bvlgari Aqua por Home Marine Aquí como vemos la botella es una belleza, es como si fuera una concha así de mar Muy bonito el perfume, es como un color así verde claro El aroma es espectacular Este perfume se lanzó en el año 2008 Es de la familia olfativa aromática acuática Tiene muchas notas, pomelo, neroli, mandarina, algas, cedro, ámbar Tiene otras notas más que no vamos a abordar mucho ¿Qué me evoca este perfume a mí? Como estar en la playa, sentado en la arena, en el Caribe, muy fresco, muy rico Eso es lo que me evoca, yo me aplico este perfume y lo que me trae a mí es la playa Vacaciones, diversión, este perfume es riquísimo La estela es moderada, dura, no es una proyección amplia Siempre va a ser leve, lo vas a tener 5 o 6 horitas disfrutándolo bien Si te aplicas en ropa lo vas a oler más Pero es eso, como si estuvieras en la playa Riquísimo, bien recomendado este perfume Y duran los perfumes, si los conservas bien, como puedes ver aquí en la caja Yo a cada perfume cuando lo compro le pongo Este es del 2001 Lo he usado bastante Y es del 2001 y está como si fuera ayer que lo hubiera comprado este perfume Si lo conservas bien te duran los perfumes una barbaridad Vamos al segundo que es de la misma casa de Bulgari Pero este es el Bulgari Porfón Atlantic Lo vemos, la botella azul, belleza, una belleza de perfume Aquí vemos el spray, aquí dice, como el otro encima dice Bulgari Este igual, este es la familia olfativa maderada acuática Notas, tienen muchas notas también Pero tiene bengamota, lima de Sicilia Tiene salvia, ambargris, manzana Benjui, vetiver, pastule, ambargú, sandargú Tiene muchas más notas Pero esas son las que les digo por encima Este es un poco más fuerte que el otro Un poquito Este porque tiene un olor a si tú estuvieras en la playa Pero entonces esas algas, esas algas que llegan a la orilla Y entonces tú las hueles, ese olor te transporta eso A esas algas, a estar metido dentro de la playa Ahí en el Caribe Rociándote el agua de mar Encima Ese es el olor que te transporta este perfume Es un poquito más fuerte que el otro Y el olor que yo veo que se resalta mucho Ese es el olor al salgazo Como decimos nosotros, la alga es el salgazo Ese olor así un poco más fuerte Eso es lo que me transporta Igual la estela es moderada de 5 o 6 horas Muy recomendable Muy delicioso este perfume Ahora para este tiempo de verano Si te lo aplicas en ropa te dura un poco más Riquísimo Ahora vamos para otro perfume Que para mí, a mí me encanta Me encanta este perfume Es de la casa de Davidoff Es el famoso Cool Water Que muchas personas le dicen Que se parece a uno de la casa de Creed Que es el Green Iris Tweed Que para mí no se parece No se parece Porque yo tengo Creed Y no se parece Se puede dar un aire Pero muy lejano Este perfume Si este perfume durara 8 o 9 horas Y tuviera una estela más poderosa Y fuera mejor Para mí Yo usaría este solo perfume No compraría más perfume Este sería mi perfume único Porque esto es un aroma increíble Rico Rico Esto es de la familia acuática para hombres Tiene de nota un montón Este se lanzó en el año 88 Tiene agua de mar Lavanda Menta Romero Cilantro Sándalo Neroli Jazmín Amizcle Tabaco Musgo de roble Amba Y seguimos Y seguimos Y seguimos Tiene muchas notas Este perfume Riquísimo Riquísimo Una estela moderada Te dura más o menos 6 horas Pero un olor para mí Para mí A mi gusto Riquísimo Me encanta Pero que hago yo Para que me dure más Me aplico Este perfume Como pueden ver Lo he usado bastante Este es el que más he usado Porque me encanta Me aplico El desodorante Aquí lo ven Este es el desodorante Como pueden ver Está también gastado Entonces me aplico El desodorante Y me aplico El perfume Y entonces Me lo siento Mucho más Lo disfruto más Igual Este es un perfume Para el verano Espectacular Riquísimo Recomendado Y barato Este perfume Vale 20 dólares Baratísimo Ninguno son caros Todos son baratos Muy recomendado Por si no conocen Cómo viene La cajita viene así El de El otro Viene la cajita así Azul Y este La cajita Viene así Y ahora le voy a traer Dos que son Desconocidos En la En YouTube Nadie Ni habla de ellos Pero son riquísimos Es de la casa De Michelle Germaine Aquí lo pueden ver Los perfumes Se llaman Diaubil Diaubil Este es El Diaubil Por home Y este es Diaubil Blue Este es Acuático Pueden ver El cap Una belleza Esto huele Riquísimo Para el verano Pero riquísimo ¿Por qué lo traje los dos? Porque este es Acuático Este tiene Muchas notas Tiene El pomelo Tiene cantidad De notas Tiene este Es riquísimo Pero este es Como si lo fueras a utilizar En el verano Primavera Verano Para el día Una estela Moderada Los dos No son de proyección Son perfumes Son perfumes Riquísimos Es 5 o 6 Horita igual Pero Recomendado Son ricos 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 Y este Que es El por home Este tiene Notas de tabaco Tiene Tiene Una cantidad De notas Rica Pero este Lo que más yo le siento Es Elegancia El tabaco Suave Un tabaco Suave Elegancia En este perfume Si este perfume Durara Más Y tuviera una buena proyección Con el Con el precio Que tiene Y calidad Esto es increíble Regaladito Este perfume Riquísimo Si lo ven Se los recomiendo Perfume que por la noche Te lo echa Para disfrutarlo Se mantiene No tiene una estela Ni una proyección alta Se mantiene Ahí en tu piel Pero un aroma Muy muy delicioso Los dos Tienen un aroma Muy delicioso Lo único que si Se los tengo que decir Se mantiene Muy Una burbuja Muy pequeña Alrededor tuyo Y te lo vas a sentir Tú Tiene que ser una persona Que se te pegue mucho Tu novia O tu novio Pero si Y unisex Los dos Perfecto Si lo ven Y un precio Regalado Está por ahí A 20 dólares No sé Buenísimo Recomendado Bueno Si les gustó Mi video Antes de nada Les doy Un millón de gracias Por verlo Compártanlo Y Si les gustó Denle like Y bueno Que esto Disculpen Por no traer El video Más seguido Pero es que Por cuestiones De trabajo Me demoro Pero cada vez Que pueda Les traigo Un video Y en el de hoy Les traigo Refumes para el verano Súper económico Muy recomendado Bueno Muchas gracias Por ver mi video Y que pasen Un buen día Y que pasen